Lo más difícil no es lo que soy. Lo más difícil es de dónde vengo y cómo he luchado para llegar hasta aquí. Yo siempre digo que quiero que mi éxito le sirva de motivación para las futuras generaciones, para que los jóvenes que vean debajo estén creciendo, escuchando mi música o viéndome como artista o como referente digan, si Tony Mari lo logró, yo también puedo hacerlo. Esta es mi verdadera lucha. Mi nombre es Antonio María Ondo Aveso Angono, pero la gente me conoce con el nombre de Tony Mari el insuperable y esta es mi historia. No dejes que los comentarios de la calle, paren tus metas, lucha por tus sueños porque tú puedes. Hoy lloro hablarte de mi vida y espero que te sirva de ejemplo. El primer día que vi a Tony Mari en mi estudio, ya que él sí que cantaba esos tiempos la canción de Tony Mari que le repito con Bobby Dock, es que me alegre mucho. El primer día que vi a Tony Mari en mi estudio, ya que él sí que cantaba esos tiempos la canción de Tony Mari que le repito con Bobby Dock, es que me alegre mucho. Es un poco complicado trabajar con él, porque él exige un poco la puntualidad primeramente más el trabajo bien hecho. Vengo de una familia súper humilde, soy el segundo de seis hermanos. Y he crecido en un hogar cristiano, no católico, sino pentecostal. De pequeño me han educado en los valores y en el trabajo duro y en la disciplina para conseguir cualquier cosa en la vida. He tenido la suerte de asistir a los mejores colegios del país. De pequeño recuerdo que asistí a la Inmaculada en Bata. Fui al colegio Carmen Salles a los grupos cristianos todos los sábados con las hermanas, donde aprendí bastante sobre varios valores de la vida. También fui alumno del colegio SOS, aunque no por mucho tiempo. Fui alumno de la SAE de LEA y Escolapios. Esos colegios han marcado bastante lo que es mi vida. Como digo, he tenido la suerte de asistir a los mejores colegios de Guinea Ecuatorial en la parte continental del país, donde he aprendido bastante a convivir, a luchar y sobre todo a luchar por lo que yo quiero conseguir en la vida. De pequeño siempre me ha gustado el arte, es algo que quiero dejar aquí claro. Me ha gustado el arte, el teatro sobre todo. De hecho, antes de ser cantante ya hacía teatros, ya estaba en un grupo de teatro en Bata, el grupo de teatro del Centro Cultural de España en Bata. Es el grupo Ceiba Bantú, donde aprendí bastante y mucha gente incluso pensaba que yo iba a ser un actor, actor de teatros, pero no. Mi inclinación al mundo del arte viene de pequeño y desde el año 2007 comienzo a hacer música normalmente, comienzo a hacer música y esto ha ayudado mucho a mi crecimiento como artista. Como lo he dicho antes, de pequeño frecuentaba lo que son los centros culturales, el Centro Cultural de España en Bata. Recuerdo que hacía talieres de interpretación, tuve talieres de motivación, tuve talieres de creación, de dibujo, de pintura. De pequeño siempre me gustaba, yo era muy manitas, era el típico niño inquieto de la casa, el típico niño inquieto en el público. Siempre me gustaba tocar ahí, experimentar con cosas, saber cómo funcionaban las cosas y sobre todo era bastante preguntón. Entro en la música en el año 2007, conocí a un chico que en ese momento sonaba bastante que es Bobby Doe y con él grabé mi primera canción en el año 2007. Fue bastante impactante. Recuerdo que grabábamos con esos micrófonos que eran unos micrófonos que se vendían a los chinos en aquella época, donde se ponían los cascos así y después el micrófono venía así por delante y ahí tenías que rapear, tenías que decir todo. Grabábamos con un programa que era, mal no me acuerdo, era Cool Eddie, que te permitía hacer varias pistas y teníamos ordenadores de mala muerte, así lo llamábamos en ese momento. El amigo tenía el estudio en su cuarto y ahí teníamos que ir para grabar, para cantar. Y las maquetas las conseguíamos yendo a internet, descargando las maquetas. Si había una canción de reggaetón que molaba en este momento, tenías que ir y descargar la maqueta y después hacer, encima de esa maqueta, Dios mío, recuerdo ese momento, encima de esa maqueta, hacer tu propia canción. Es decir, yo recuerdo que en ese momento estaba de moda la canción de Me Quirueng, la que hace Lilueng, Pat Jue, esa que cantaban. Recuerdo mi primera experiencia en el estudio era con el Inmax, que en aquel entonces teníamos un programa que era Cool Eddie Pro, donde todos grabábamos, hacíamos muchas pistas, las maquetas eran totalmente pirateadas, las copiábamos. Si nos gustaba una canción americana, lo que hacíamos en ese momento era ir a buscar esa instrumental en YouTube o en cualquier página de estas, que en ese momento eran muy populares, era Sound Click. Sí, Sound Click. Íbamos todos a Sound Click, a descargar maquetas. Y encima de esas maquetas, podíamos, componíamos encima, ¿no? Yo soy de esa escuela, de esa escuela de artistas. Pero un dato muy curioso es que cuando yo empecé a cantar, en ese momento estaba de moda un artista, que es Bobby Dock, que con él grabé mi primera canción, que era Tony Mar y Dale Requetón. Yo no bailo, si no hay requetón, que en esa canción era muy popular en ese momento. Y con él grabo la primera canción. Tengo que decir aquí que ese artista era muy famoso en el Instituto de la Ciudad de Bata en este momento, por ahí en el 2007, porque era el artista que tenía las mejores canciones. Grababan en un estudio que era DJ Pro Records. La gente que ha crecido en Bata podrá conocer. Grababan también donde DJ Rubén, que era un productor famoso en ese momento en la ciudad de Bata. Y nosotros éramos chavales que estaban creciendo, escuchando esa música. Cuando empecé a cantar, estaban sonando artistas como Bobby Dock, como he dicho antes. Estaban sonando Pandilla de Gangster, que tenían canciones ya populares. Estaban sonando Street Blood, Jung Bello, Sisto Gangster. Y también los un poco profesionales en ese momento, o no un poco profesionales, eran profesionales en ese momento, eran los de Berzoroto, que fueron uno de los primeros conciertos que acudí. Éramos aún más pequeños en ese momento, eran aún más pequeños. Tenían canciones populares como Human Bang, Gira Distrital. En ese momento eran canciones muy populares. También recuerdo que en ese momento estaba de moda el famoso beef de Kiko B y West Barna, GTV y West Barna, me acuerdo bien en ese momento. Siempre íbamos al colegio y nos sentábamos en un lugar donde llamaban los vestíbulos y discutíamos. ¿Has escuchado el disc que Kiko B le ha hecho a Thierry? ¿Has escuchado la canción que Kiko B ha lanzado, el álbum que Kiko B ha publicado? ¿Has escuchado? Unos decantaban más por Huescos, otros estaban más por Iscos, en plan el vívese de Bata y Malabo. Yo soy de esa generación de artistas. Íbamos a las páginas como batacity.com a descargar lo nuevo de Kiko B, que es lo que ha publicado Mista O, que es lo que ha publicado Jamin. O sea que nosotros crecimos más o menos influenciados por esos artistas, como los que he citado antes, como Pandilla de Gangster, Bobby Dog, Street Blood, Kiko B, Jamin, Wes Barna, Mista O. Yo crecí escuchando a esos artistas, artistas como Negro Bay, que son prácticamente clásicos y que a lo largo del tiempo nos han ido prácticamente deleiteando con las canciones que han ido sacando. Entonces yo soy de esa escuela de artistas. Mi primer concierto, que yo ya tenía uso de razón, mi primer concierto que asistí fue en el año 2008-2009. Era en el Centro Cultural Español, de España en Baca, cuando Ber Soroto vino a presentar su disco Erosión. Me recuerdo ese día, jamás se me va a olvidar, cerraron la calle, se hizo la esplanada central del Centro Cultural y fue increíble. Esa fue la primera vez que vi un concierto de verdad, donde la gente se volvía loco por las canciones que cantaba Ber Soroto en ese momento. Fue un concierto realmente increíble. Yo era más pequeño en ese momento. Creo que tenía como 10, 11, 12 años por ahí cuando se hizo este evento. También cabe decir que la primera vez, y este sí que fue un momento muy especial, donde yo empiezo a tomar la música en serio es cuando escucho o veo el concierto que vino a hacer en Bata Jaimin y Kiko B. Un concierto que fue enmarcado con mucha polémica, porque había fans de Jaimin y había fans de Kiko. Bueno, esto en ese momento molaba mucho, los que conocían a los de Kiko, los que conocían a los de Jaimin. Pero ese concierto marcó mucho mi vida porque fue el primer concierto donde yo vi que la gente se volvía loco por ver a esos dos artistas. A esos dos artistas. Fue un momento increíble. Y ese momento fue el que marcó mi vida. Porque yo estaba empezando a cantar y yo pensaba que yo era popular, que la gente me conocía, porque bueno, en el instituto la gente me conocía con que no. Cuando vi el primer concierto de Jaimin y Kiko B., me quedé sorprendido. Jaimin no necesitaba cantar, solo necesitaba enseñar el micrófono así y la gente tarareaba sus canciones, igual que Kiko. Y en ese momento dije, hasta que no consiga llenar una sala como lo han hecho esos dos, yo no voy a parar de trabajar. Ese concierto marcó un antes y un después en mi carrera artística. Fue en el año 2011, que bien me acuerdo, entre 2010 y 2011. Ese concierto marcó mucho mi carrera artística. Y ese concierto hizo que yo tomara la música un poco más en serio, porque yo quería llegar a ser como esos dos iconos de la música nacional. Mi primer concierto en el mundo de la música fue en la sala de Lea, que bien me acuerdo. Era la Semana Cultural en el año 2010 y era la primera vez que yo salí a cantar en público. Y no fue tan mal, la verdad. No fue tan mal porque... Me río porque la imagen aún la tengo aquí en la cabeza. Y canté y los compañeros me animaban. Tenía una canción súper famosa en ese momento que era Tony Mar y Dale Requetón. Yo no bailo, yo no hay reguetas. Era muy popular en ese momento. Y en ese momento me gustó la vibración, cómo los compañeros me animaban a cantar. Y desde ahí seguí, seguí cantando. A lo largo de mi carrera artística he hecho colaboraciones con varios artistas del Panorama. Mi primera colaboración fue con Bobby Dock. Tuve una canción con Sexto Gangster. Tengo una canción con J.D.B. El Fenómeno. Con Mickey B. en este momento. Hice una canción con B.B.G. West Coast. Que es con Ben Cruz, Amy Juez. Tengo una canción con Lil Cham. Hice una canción con Métrico también. Con Negro Bay, una canción con Métrico y con Negro Bay. Hice una canción con LOL, Dog, Nguema. Creo que se me van olvidando. Con los Blink también en ese momento que sonaban bastante. Con Abuso Man. Con Starval en Paz, Descanse. Hicimos una canción con Oscar e Bobó. Creo que también hice una canción con Oscar e Bobó. Sí, que bien recuerdo, sí. Tengo una canción con Nana Dreams de hace mucho. O sea, que tengo varias colaboraciones con muchos artistas de la vieja escuela. Porque yo en ese momento venía a Malabo a pasar las vacaciones donde mi tía y aprovechaba cuando estaba en Malabo para buscar a esos artistas que más o menos ya sonaban para poder hacer cosas con ellos. Yo creo que la clave de mi éxito no es porque yo sea el más talentoso. De hecho, yo siempre lo digo. En la música de Guinea Ecuatorial yo no soy el más talentoso. Pero yo creo que lo que me ha posicionado en donde he llegado ha sido el trabajo duro, la constancia, la disciplina personal sobre todo. No es que yo tenga la mejor voz. Simplemente el trabajo, las ganas de querer superarme y las ganas de trabajar para poder sobresalir. Esto ha sido realmente lo que me ha posicionado. En los últimos años he hecho varios palos, varias canciones que han sobresalido bastante. Está la canción de Bidjango, Gracias Dios y varios temas más. Y también mi música se ha enfocado mucho en el ámbito social. Con el tiempo he ido adquiriendo bastante madurez. Y yo siempre he dicho que los artistas tenemos una responsabilidad social con el público, con los jóvenes que nos siguen porque nos ven como una referencia. Entonces me he enfocado mucho en hacer charlas con los jóvenes, en motivarles, en enviar mensajes positivos. Y yo creo que eso es lo que también ha ayudado a mi imagen como artista social. Como artista social ya solidarizado en el panorama, o sea, sólido en el panorama. He parado bastante en los últimos años porque ha habido varias situaciones que me han obligado a cambiar. Pero yo sigo aquí trabajando y también sigo animando a los nuevos que también tomen ese camino. Que trabajen. Yo siempre lo he dicho, si una persona tiene un sueño en la vida no tiene que parar. Tiene que seguir adelante, tiene que perseguirlo. Nada en la vida es fácil. Nada en la vida es fácil. Tenemos que perseguir nuestros sueños, tenemos que trabajar, tenemos que ser constantes, tenemos que ser perseverantes. Y sobre todo, tenemos que querer nosotros mismos. Tenemos que querer nosotros mismos para conseguir grandes cosas. También quiero agradecer aquí a grupos de la vieja escuela que también han trabajado bastante. Para que nosotros podamos beneficiarnos de lo que está pasando hoy en el panorama. Saludos a Peque Huambo, a Tony Ninja Rap, a Nene London en su momento, a Miss Taruega. Gracias a esa gente nosotros hoy en día gozamos de una cierta libertad. También hay que citar a la gente que realmente directamente nos influenciaron. Grupos como Ver Soroto, GTB, La Pandilla, West Barna y otros más que ahora no me vienen en cabeza. Toda esa gente que ha trabajado en el panorama, porque si no fuera por su trabajo, nosotros hoy en día no nos beneficiaríamos. Yo sé que hay otra generación detrás de mí que también están trabajando bastante. Animarles también a que sigan trabajando, que este camino lo hacemos todos nosotros y que el camino se hace al andar. Pues el consejo que siempre le doy a la gente que quiere hacer música, pues el consejo que le doy a la gente que quiere hacer música es que trabajen de corazón. Que no les importen las críticas. Siempre y cuando van a venir personas que te van a desanimar. Todos nosotros tenemos un llamado, que es contribuir para el bien del país. Así que para los jóvenes que están siguiendo esto, para toda la gente que está siguiendo esto, que lo hagan de corazón, que sepan que el camino se hace al andar y que sigan trabajando. Y que sobre todo que lo hagan con amor. Y que crean en ellos mismos. Porque si gente como yo lo ha conseguido, es porque todos, absolutamente todos, podemos conseguirlo. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Ha sido Tony Mari el Insuperable. Antonio María, esta es mi historia. Y suscríbanse a mi canal en YouTube. Síganme en las redes sociales, en mi Instagram, en mi Twitter. Y nada, os leo en los comentarios, ¿vale? Un abrazo. Saludos a todos. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios por darme este don. Si sabes de dónde vengo, sabrás que la clave de mi éxito ha sido el trabajo, el esfuerzo y la dedicación. La confianza me hizo superarme cada día.